Ahí está el helicóptero que va a despegar en este preciso instante en Canas Viegras. La máquina está por decolar, está preparado todo para que la máquina levante vuelo y se dirija hacia las playas de Canas Viegras. Este es el helicóptero, la máquina que vuela acá en Brasil, Florianópolis.